Los servicios de inteligencia franceses trabajan sin descanso para localizar a Salah d'Islam, principal sospechoso de los atentados del pasado 13 de noviembre en París. En las últimas horas, la policía francesa ha clausurado una mezquita en la localidad de Laigny-sur-Marne, en las afueras de París, en una operación en la que los agentes han encontrado un revólver en el domicilio de uno de los responsables del templo. En los últimos días, otras dos mezquitas fueron cerradas, una cerca de Lyon, en el este del país, y otra en Genevilliers, en las afueras de la capital. Asimismo, se ha notificado a 22 personas la prohibición de salir de Francia, y otras nueve han sido puestas bajo arresto domiciliario. Durante la búsqueda de los domicilios de los líderes de las mezquitas, la policía ha encontrado un revólver de 9 milímetros perteneciente a una persona que ha sido arrestada de inmediato, una escuela coránica no declarada, un disco duro escondido, documentos sobre la yihad y un seguro de vida que data de 2012. Además, cuatro personas han sido detenidas en Lutton, al norte de Londres, sospechosas de comisión, preparación e instigación de actos terroristas. Según la policía británica, no hay relación entre estas detenciones y los atentados de París.